El segundo premio Blogosur al mejor blog de tecnología para OJU Learning de Daniel Forras. El primer premio Blogosur al mejor blog de tecnología para Zeslavak de Cristian Zeslavak. El mejor Twitter de tecnología para Luis Ruhl. Recoge el premio su autor Luis Ruhl. El segundo premio Blogosur al mejor blog de tecnología para OJU Learning de Daniel Forras. El segundo premio Blogosur al mejor blog de tecnología para OJU Learning de Daniel Forras. El segundo premio Blogosur al mejor blog de tecnología para OJU Learning de Daniel Forras.